Buenos días, yo soy Elías Issa, alumno de la escuela número 7. Hoy les contaré el mito Conejos Mágicos del libro Mito y Leyenda del Río, el Campo y la Ciudad. Además quiero agradecer a la Biblio Radio que hace posible que otros chicos y alumnos disfrutan del libro. Conejos Mágicos Se conoce popularmente como Conejos Blancos o simplemente como Conejos. Se trata de seres similares al conejo doméstico, aunque se ha visto de forma que tenía los rasgos de una rata o ratón. Son de color blanco, esencialmente negros. Presenta en general el tamaño de un conejo ordinario. Si bien existen casos de algunos del tamaño de un perro o incluso más grandes, tienen los ojos enormes y rojos. Juegan en los postreros o lugares con vegetación rara. Parecen ser mansos, aunque se sabe de un conejo gigante que mataba perros. Por lo general se lo menciona solitario. Pero también existen versiones que narran haberlos visto en grupos. Es imposible atraparlos porque vuelan, se desavanecen entre las manos o saltan más de un metro de alto. Además, hipnotiza a las personas. Ni siquiera los perros pueden atraparlos. Y se dice que cuando estos desaparecen puede ser debido a que han seguido a estos conejos. Quien insiste en alcanzarlos pronto se desorienta y pierde la nación del tiempo. Y así el conejo lo va llevando progresivamente hasta un lugar oculto, como puede ser un monte o un pantano. Y así la persona puede sufrir alguna desgracia. Prefieren los sitios sombríos y se los ha visto en las orillas de la barranca, en los bosques y montes al lado de los caminos. O más comúnmente en los campos. No existen en zonas de la isla. Se conocen al menos desde el principio del siglo XX. Y en la actualidad hay pocos relatos sobre ellos. De los relevamientos más intensos podrían revelar si este ser extraordinario se encuentra en vías de desaparecer. El mito Conejo Mágico Del libro Mito y Leyenda Del río, el campo y la ciudad Del río, el campo y la ciudad Del río, el campo y la ciudad